Solo cuenta hasta tres y llegaré hasta donde estés No importa la distancia Tú solo llama y yo ayer estaré Embarco, avión o tren No importará la hora Tú solo cuenta hasta tres Tú solo llama y yo ayer estaré Como un trago de café Tú me haces bien Tanta vida no me alcanza Para darte todos mis suspiros regalarte Una ola de besos y entregarte Hacer de este amor una obra de arte Y amarte sin escala, sin punto y aparte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!